¿Qué tal amigos programadores? Espero que se encuentren muy bien, les saluda como siempre su amigo y servidor Silverio del Rosario. En este vídeo les quiero mostrar un proyecto denominado CRUD de artículos, el cual incluye además carga de archivos o imágenes mismas que se almacenan en la base de datos. Este proyecto está desarrollado con el framework preferido de este canal, Laravel 9.19, cuenta con el sistema de autenticación Laravel Brice y además y debido a algunos comentarios que han hecho algunos amigos en vídeos anteriores estamos haciendo uso de la librería Inercia.js junto con Vue.js versión 3. También incluye el plugin Vue.js que ya viene por defecto en todos los proyectos de Laravel desde la versión 9.17. Para el diseño del proyecto utilizamos Tailwind CSS versión 3 y como motor de base de datos siempre utilizamos MySQL. Los invito a que me regalen un like, entre más likes tenga el vídeo, YouTube lo hará llegar a más usuarios. Compartan el vídeo en sus redes sociales, si tienen dudas o preguntas háganlo saber en la sección de comentarios. Si son nuevos en el canal consideren suscribirse y no olviden activar la campanita de las notificaciones para que estén al tanto de nuevo contenido. Bien, veamos un poco de lo que tenemos en el proyecto. Vamos a ingresar con el login correspondiente. Vemos aquí dos menús, el menú principal de Dashboard y el menú de Artículos. Hacemos clic aquí en el menú Artículos y podemos ver ya un Data Table con diseño de Tailwind en el cual podemos consultar el listado de artículos creados hasta el momento. El Data Table cuenta con propiedades de Table Hover, Background Color, Border, entre otras características. Tenemos de este lado a la derecha el botón de crear nuevo registro. Vamos a acceder. Ingresamos datos. Seleccionamos ahora la imagen. Y hacemos clic en el botón crear artículo. Bueno, nos retorna inmediatamente a la página del listado de artículos. Podemos ver se guardó la imagen. Esta misma imagen que acabamos de agregar a nuestro proyecto se guarda en la carpeta Storage Public Articles y como vemos aquí hay cuatro registros que corresponde a los cuatro elementos que tenemos en nuestro Data Tables. Si nosotros consultamos también la base de datos, que en este caso es la tabla Articles, vemos que tenemos cuatro registros activos y con el link de las cuatro imágenes. Además tenemos la opción de editar los registros para modificarlos. Para esto vamos a validar. Hacemos clic en editar. Vamos a cambiar aquí el nombre. La edición la vamos a hacer también cambiando la imagen. Seleccionamos un nuevo archivo. Y actualizamos el artículo haciendo clic en el botón. Vemos que se han efectuado los cambios satisfactoriamente, la descripción y hasta la imagen. Y para completar el CRUD tenemos la parte de eliminar registros. Con el botón eliminar vamos a hacer clic en el registro que deseamos borrar de nuestra base de datos. Por ejemplo, es el primer registro que tiene por descripción a ROSSOS. Lo eliminamos y pues bueno, inmediatamente se actualiza la lista de artículos y también fue eliminado de nuestra base de datos. Actualizamos. Ya no vemos aquí el registro. Bueno, como les mencioné al inicio del vídeo, estamos utilizando Inertia.js y Vue.js versión 3 junto con Tailwind CSS y Laravel Bit.js. Como acabamos de ver, este es un proyecto sencillo, pero funcional. Si te interesa el código, si quieres mejorarlo, deseas revisarlo, solicítalo a través de mis redes sociales, las cuales encontrarás en la descripción del vídeo. Nuevamente, no olviden regalarme un like. Entre más likes tenga el vídeo, YouTube lo hará llegar a más usuarios. Compartan el vídeo en sus redes sociales. Si tienen dudas o preguntas, háganlas saber en la sección de comentarios. Si son nuevos en el canal, consideren suscribirse y activen la campanita también de las notificaciones para que se les avise cuando subamos nuevo contenido en el canal. Saludos y hasta la próxima.